¿Qué es la idea de la historia de la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia? Y fue esta preparación para toda esta jornada un hecho de alegría y de amor, de amor entre nosotros y de amor y de recuerdo por los compañeros muertos en el 68, por liderarse Susana Pintos, Hugo de los Santos, y por lo que significó el 68 después, la lucha de estudiantes, de jóvenes, de trabajadores, y lo que vino después. Y lo vivimos con mucho amor. Eso quería decir. La imaginación al poder y esa necesidad imperiosa hoy de volver a pensar, de volver a vivir intensa, profunda, colectivamente, la fuerza con que la juventud se planteó ayer cambiar al mundo. Más allá de estructuras, más allá de dogmas, de construyendo valores, creando nuevos, desafiando la injusticia, ayer, hoy. Apoderándose de las calles y las plazas, como significante de una polis abierta y libre, que querían crear, que queríamos crear, que queremos crear. Inventando nuevas maneras de estar, de pensar, de luchar, de vivir. Arcoíris y poemas, sí, pero también un combate a la hipocresía, de la gran belleza y al capital. Aunque fuera difícil, porque lo difícil cuesta, y lo imposible cuesta un poco más. Porque, digamos, lo imposible. Ocurrió hace 50 años, ante un neoliberalismo que trata de apropiarse del deseo de consumir hoy, y de la imaginación para poder generar rendimientos privatizadores y empresariales, decimos no. Y rescatamos desde los bordes y las fracturas la imaginación. Y la esperanza de seguir empecinadamente escuchando el deseo, los deseos, y aportando al desafío de crear un mundo nuevo, un mundo mejor. Fuerzas vitales de la revolución del deseo. Porque está en juego, para nosotros hoy, una reapropiación necesaria, de manera urgente, de la imaginación, del deseo y de la libertad. Cada secreto que el pasado guarda, es parte de un futuro posible, necesario. Cada velo que atenúa los recuerdos, cada olvido, un vacío en la memoria y en nuestras subjetividades. El olvido estará siempre del lado del poder, hasta que la imaginación, la lucha y los jóvenes lo tomen. Como quisimos. Hasta que la utopía transforme el futuro, de hora a cruciante, en tiempo por venir. Y los silencios se rompen en palabras, en acción. Yo, como hace solo tres días de la marcha por el silencio, no puedo dejar de pensar que justamente estamos aquí ahora, recordando a mayo del 68, combatiendo el olvido. Y por justicia. Vamos a empezar a charlar con compañeros que están acá, periodistas, artistas, profesores de la facultad, ex profesora querida de la facultad y estudiantes. Digo al final estudiantes porque todos creen que saben mi debilidad por mis estudiantes, porque estoy convencida que son ellos los que van a construir un mundo distinto. Quizás si yo personalmente tuviera que dedicar esto, lo dedicaría a los estudiantes, lo dedicaría a los jóvenes y a los estudiantes. Y por eso en cada mesa redonda va a terminar hablando un estudiante. Y nos sentimos orgullosos de eso. Yo no quiero hablar mucho más. Quiero sí decir que haber visto el video que creó Andrés fue muy emocionante. Y creo también que el 68 atravesó el mundo. Atravesó París, sin duda. Yo llegué a París después, bastante después. Marito también, mucha gente también, Mónica. Y recibimos los coletazos de ese mayo del 68, que fueron fuertes. Pero creo que tenemos que centrarnos también en el aquí de Uruguay, de América Latina. Atravesando París y atravesando, sí, Estados Unidos. Lo que fue Estados Unidos dentro del sistema capitalista fuerte. La guerra de Vietnam, las muertes. La muerte de Martin Luther King, la muerte de Malcolm X, la muerte de Bobby Kennedy. La muerte y la lucha de esos jóvenes americanos que se han revelado contra la guerra de Vietnam. De esos jóvenes americanos que estuvieron a un lado del movimiento negroamericano. Y ni hay que hablar de Praga, cuando los dos mil tanques soviéticos invadieron Praga. Porque querían un socialismo a rostro humano. Porque querían un socialismo distinto, un socialismo libertario. No sé, estoy pensando en México, Anabel, y los estudiantes asesinados en la plaza de Cantelolco. El cordobazo de cuando agarra Ernesto, que es cordobés. Bueno, Ernesto es un poco de todo, ¿no? Francés, cordobés. Vive acá, el ingenio de Uruguay. Es increíble eso. Y la muerte del Che. La muerte del Che que hoy queremos recordar, porque por encima de críticas que se le puedan hacer, compartiéndonos sus ideas y su forma de lucha, yo la comparto. Pero, bueno, quizás alguna, ¿no? Pero lo que sí me parece fundamental es rescatar la capacidad del Che de no quedar encasillado en el poder. De haber seguido. De haber seguido y de haber seguido luchando. Por un mundo nuevo. Entonces, creo que el Che como símbolo de ese guerrilla heroico que dijo no al poder y al Estado y se fue, a África y América Latina, me parece que es importante. Fue en el 67. Las repercusiones siguieron después en América Latina. Y acá tenemos a algunas compañeras que lo conocieron. Y que hermanos mate con el Che. Entonces, nosotros quisiéramos que esto no fuera un acto académico. Porque el 68 no fue académico. Fue profundamente teórico y crítico, pero no académico. Entonces, no queremos que sea un acto académico. Lo que sea que queremos que hagan, queremos que se discute, ojalá que se pueda discutir. Ya esta especie de escritorios y concisiones grandes no ayudan mucho. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Y bueno, creemos que quisiéramos hacer coincidir la teoría y la reflexión con las vivencias, con la subjetividad nuestra. Yo ahora le dejo una palabra a Anabel, que es la compañera que va a coordinar la mesa primera. Y quiero reiterar que esto está dedicado a nosotros, que somos viejos, pero fundamentalmente a los estudiantes. Porque por eso, no sé, Daniel, ¿por qué diablos no quisiste cantar la canción de Daniel Viviente? Porque eso es, y bueno, vamos, al cierre, al cierre, pero no tiene que ver, no podías cantar. Nos vamos cantando, me gustan los estudiantes y se acabó. Bueno, vamos a, vamos a, la palabra a, eh, ah, sí, perdón. No, quiero decir dos cosas. Una, las esculturas, las esculturas de Adoní, una compañera de facultad, que están allá, en la FEDRES, y la instalación caóticamente infelizante, coordinada por Silvia Montañez, que son compañeras de facultad, ¿no? Y, por último, sí, entre Mesa Redonda y Mesa Redonda, va a pasar Andrés Caro Berta, va a dirigir a dos actores que están acá, con nosotros, un pequeñito fragmento de la obra de Maratzare. ¿Sí? Creo que no me queda nada más. ¿Eh? De Raquel. Y sí, y que Raquel la, no, y que Raquel la, 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 la adaptó. La adaptó, la adaptó, eso. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Sí, no tuvimos que convocar a todos nuestros ex para... Ah, sí, estábamos en un momento en el bar, así, realizando esto, vino y vino, ahí vino y viene, y se besa, y yo vino. Y resulta que empezamos, si vendrá gente, no vendrá gente, los estudiantes, los jóvenes, los más jóvenes, los menos jóvenes. Entonces el momento dice Raquel, mirá, hablando de la libertad sexual, que significó el 68, ¿no? Porque no, bueno, más o menos ustedes de esto, pero realmente. Y entonces dice Raquel el momento, mirá, si todos los sexes nuestros vinieran, llenamos a la sala. Pero no vino a nadie mío, como no me vino a nadie. Está por el mundo, está por el tío, como, ¿cómo es? Gracias. Bueno, sinceramente, yo le he tenido un trabajo, no hago nada, y bueno, yo le he tenido un trabajo, y bueno, yo le he tenido un trabajo, y yo qué sé, bueno, le vamos a darle la palabra a Rély y la verdad muchas gracias por estar. Bueno, aquí estamos, por las cuentas. ¿Cómo anda? Puedo un poquito a las cuentas que están ahí. Bueno, muchas gracias. Ver el salón de acto lleno es algo que nos emociona enormemente, porque en realidad todo esto empezó como una locura, con ideas descabelladas de Ana, de Doris, a las que se sumó Raquel, y a las que nos empezamos a sumar lentamente y empezamos a hacer nuestras tertulias matutinas en un bar muy tradicional de Montevideo, y fuimos a ese porque era el Sorocabana o ese, el Sorocabana ya no está, entonces era ese, y fue realmente recuperar un sentido de época, pero sobre todo un sentimiento de juventud, independiente absolutamente de nuestras edades, pero que atravesó y atraviesa todas nuestras historias de vida. En eso fuimos sumando adeptos a esta causa, y en el sumar adeptos a esta causa esto se volvió una cuestión así un poco barroca y llena de todo un poco, en donde algunas cosas nos pisamos, algunas hacemos doble, etc. Pero eso tiene que ver también con el amor y con la improvisación, porque si algo tiene el amor y la imaginación es que es barroco, no puede ser de otra manera. Y cuando hablamos del amor no estamos hablando solo de los ex, que también podríamos, yo tampoco veo, y no queremos seguir contando de esto, pero sí hablamos del amor que ha atravesado toda nuestra vida, de este amor que tiene que ver con una vocación, que es una vocación dedicada a tareas de servicio, como es la docencia, como es el pensar, como es el arte, como es la hermandad. En eso hemos estado de un modo u otro todos juntos, en distintas latitudes y en distintos momentos. Hoy nos acompaña el profesor Joaquín Rodríguez Nebot, que ha sido profesor en esta casa de estudio durante muchísimos años. Joaquín nos va a contar de sus experiencias infantiles, casi infantiles, Joaquín. Eres un perverso polimórfo en esa época. Bueno, María Urrusola, que viene del mundo periodístico, que también nos va a hablar de su etapa perversa polimórfa en relación al amor y al estudio, y al amor al estudio, y al amor a la vocación libertaria. También tenemos a alguien que todavía está un poco en esa etapa perversa polimórfa que nos acompaña y que afortunadamente no está solo, hay un montón de perversas polimórfas por acá. Cosa que celebramos, y celebramos a los estudiantes. Y ahí tenemos a Camilo Lanner, que nos acompaña desde la Grupa 1958, y es un honor tenerlo en esta mesa especialmente. Y bueno, también nos acompaña desde otras latitudes. Está Ernesto Náxta, que nos acompaña desde Córdoba, Córdoba, París, Uruguay, Uruguay por elección. Pero todos los que estamos hoy aquí, en nuestro derroteo por el mundo, hemos terminado de ir a Uruguay. Y eso también es un acto de amor. Así que gracias, Ernesto, por tu acto de amor, y por trarnos a Córdoba aquí, a Uruguay. Y no por quedar en el último lugar, es menor, sino que a propósito, porque... Raquel Ubalto, que ha sido mi maestra. Sí, es terrible, porque a mí el amor me emociona. Ha sido un enorme guía en mi vida, a quien me resulta un placer muy emocionante estar con ella aquí, del mismo modo que con Doris, con quien compartimos tantas aneotas y tantas historias en estos años. Y para no perder un poco la costumbre de las bromas, etcétera, algo que nadie dijo del 1968, y es que el 12 de junio de 1968 la selección uruguaya de fútbol volvió al Estadio Maracaná, jugó contra Brasil en las eliminatorias para el 10 del 70 en México, y perdimos 4 a 0. Gato de nada menor en este momento. Y tampoco hablamos de Angela Davis, que supo ser en esos años de los 68, uno de los 10 criminales más buscados por el FBI y la CIA. Y tampoco hemos hablado de tantos y tantas personas anónimas que dieron mucho camino para llegar hoy a donde hemos llegado. Quiero agradecer especialmente a Alejandro Cabo, a Simena, a Andrés, por las obras que vamos a ver, por el trabajo de la delicadeza, las compañeras que han expresado por las obras de arte, Ana Unís, Silvia Montañés, etcétera. Y la verdad que saludar a César una vez más. Gracias, César, por insistir. Entonces, ¿vamos a empezar? ¿Me empieza lo que? Bueno, me produce un conjunto de emociones contradictorias, pero buenas, lindas, el estar acá nuevamente, en este lugar, en la Facultad de Psicología, al que pertenecí durante mucho tiempo y al que pertenecimos el colectivo que estamos acá. Luego de ver realmente el maravilloso montaje que hizo Andrés, recordé a un compañero, un adolescente, era más adolescente, yo no era tan adolescente, él era bastante grande en el 68, no sé si se nota, pero soy una persona de bastante edad. En el 68 estábamos en la universidad, ya había sido el asesinato de liberarse, estaban invadiendo la universidad, y yo estaba con un gran amigo dentro del recinto universitario, Fernando García Pintos, y en ese momento se produce una malacera donde muere Susana. Y Fernando, lo cuento porque me parece que es un símbolo muy vivo de cómo pensábamos en esa época. Fernando García recibe una perdigonada en la frente y no se había dado cuenta, le dijimos, tenés sangre, te está sangrando. Y ahí se desmaya, se despierta al año en el hospital de clínicas, pierde un ojo, y cuando va a elegir la prótesis, elige un color diferente, tenía ojos negros y elige un color azul. Y su argumento era, así puedo ver el mundo bajo varios colores. Me parece que esto representa, de alguna manera, ese deseo que teníamos todos de mirar el mundo con otros colores. Dicho esto, voy a hacer un poco, digamos, me voy a tener un poco a lo que escribí, que va a tratar de recrear desde historias muy mínimas, gestos pequeños, situados en el Uruguay, lo que fueron aquellas jornadas de mayo del 68 que, en definitiva, en la perspectiva que voy a adoptar, comienzan en el 58. Este trabajo se llama, entonces, mayo en agosto del 68. Y como dije, me resulta bastante difícil poder, digamos, concitar una cantidad, combinar una cantidad de emociones que, evidentemente, nos atraviesan a todos. Me voy a situar desde una perspectiva un poco Walter Benjamin, que sostenía que capturar la historia, había que capturar la historia en sus cristalizaciones menos evidentes. Pequeños anacronismos, captación de algunas contrariedades a los relatos oficiales, zonas donde la subjetividad y lo cotidiano se manifiestan de una manera que encierra una alta politicidad que, muchas veces, los grandes acontecimientos que aparecen como íconos no los representan. Para poder, de alguna manera, reunir un cúmulo de acontecimientos pequeños, vivencias, situaciones de la vida cotidiana de aquellos años, escribí un documental para ser reído. Y ese documental, Andrés, porque los documentales no son para ser reídos. Pero bueno, fue mi manera de poder reunir una serie de imágenes para no tenerme demasiado y hacer, en lugar de un documental, un largometraje de seis horas. Voy a, simplemente, a tratar de transmitir algunas de las ideas que articulan esta posición que intento comunicar. El mayo del 68, me refiero al mayo francés, en nuestro país se desplegó en el marco de un creyendo de acontecimientos sociopolíticos y culturales. Fue una década turbulenta que culmina en agosto del 68 con el asesinato de Liberarse, Susana Pintos y Hugo de los Santos. Por primera vez, y esto es importante destacar, en la historia moderna de Uruguay son asesinados estudiantes en el fragor de las movilizaciones callejeras. Y este no es un dato menor. En la década del 58 se reafirma la unidad obrero estudiantil la cual queda sellada en un acontecimiento inédito. En el mismo acto legislativo se aprueba la ley orgánica de la universidad y la ley de consejos de salarios. Generalmente creemos que se aprueba la ley orgánica, pero en el mismo acto se aprueba la ley de consejos de salarios. En el 59 el triunfo de la revolución cubana genera un gran impacto político junto a los que éramos jóvenes en ese momento la ilusión la ilusión de posibilidades revolucionarias. Los movimientos estudiantiles inspirados en las luchas internacionales generan y protagonizan debates y acciones de alto voltaje político y sociocultural. Y este otro punto me interesa mucho. El contexto cultural y artístico produjo y sostuvo un conjunto de acciones que se abren a nuevos paradigmas y sujetos sociales. La inclusión de aconteceres y protagonistas de América del Sur ingresan y adquieren carta de ciudadanía en el arte. No sé si aquella ciudad mítica inventada por García Márquez Macondo sustituyó al europeísmo vigente pero al menos lo desentró un poco. En la década 58-68 la sociedad uruguaya y este punto me parece muy importante para tener cierta perspectiva no estaba sometida al terrorismo de Estado que resultaba por otro lado inimaginable aunque ya el plan Cóndor se planificaba a través de las cuatro excepciones de la CIA que habían sido o que estaban operativas desde el 59 y estaban coordinadas ya en ese momento desde Estados Unidos este punto también es relevante. Agosto del 68 los asesinatos de tres estudiantes y la invasión del recinto universitario en mi modo de ver constituyen una etapa de ruptura que marca el inicio de nuevas metodologías de represión que estarán definitivamente operativas con el terrorismo de Estado y sus efectos actuales. Por último la cultura y el arte construyeron puentes de significaciones y sentidos con un conjunto enorme de microacciones de resistencia permanente que fueron por otro lado bien comprendidas por el terrorismo de Estado que dispuso censuras y persecuciones milimétricas. Se prohibieron palabras se secuestraron libros se cerró la licenciatura de psicología de la facultad de maneras y ciencias. El mayo del 68 francés esto me lo he preguntado yo creo que el mayo del 68 francés legitimó la libertad de pensamiento legitimó la de burocratización de las organizaciones y la puesta en acción de las diferencias políticas sin que tales diferencias constituyeran traiciones. Desde esta perspectiva la imaginación al poder fue un acontecimiento que efectivamente ocurrió pero ocurrió dentro de las estructuras de las izquierdas. A punto de partida de este verdadero momento de cambio de cairos como diría Castoriadis se habilitó la posibilidad de ser revolucionario y poder priorizar los feminismos las luchas por los derechos de los diferentes colectivos discriminados los paradigmas de la complejidad el pensamiento decolonial estos son los plegados que hoy poseen continuidad en la diversidad y vitalidad de los movimientos sociales los movimientos políticos revolucionarios que a su vez y este no es un dato menor crean sus estéticas artísticas y acciones culturales ahora entonces basado en esto en estos pensamientos en estas reflexiones no sé si da el tiempo de pasar a leer el documental documental para ser leído ¿para qué me pidió que fuera yo quien le hiciera el documental para ser leído? y abre un primer plano con imágenes documentales de las movilizaciones por la ley orgánica obreros y estudiantes unidos y adelante adolescentes viciales de la PES la EF y en IABA en medio de sentadas y corridas encargan a los policías con el poema de Guillén no sé por qué piensas tú soldado que te odio yo una gran arremetida de la represión una señora abre la puerta de su edificio el 18 de julio entrega cubitos de hielo para minorar los efectos de gases lacrimógenos por acá muchachos por acá entren por acá las inundaciones de 1958 los pueblos de ratas y cantegriles la brutal represión de las manifestaciones el júbilo en la secundalación del palacio legislativo por la aprobación de la ley orgánica y la ley del seguro del parque tribunfo obrero estudiantil imágenes de la guerra de Argiella la versita de Andrés Melroa en Uruguay volanteada entre el Teatro Solís el colapso de la represa Rincón de Bonete la voz de Béjito Nardón y Chico Tarso presidente del Consejo de Estado intendante de la estación Montevideo de la CIA arendando el ruralismo más atensivos hacia el presente y un cruce de comparsas en Barrio Sur el primero de enero de 1959 se realiza una llamada cabezada por Rosa Luna y Zunú celebrando el triunfo de la revolución cubana imágenes de los militantes de secundaria y la universidad que entregarlas y canciones de la revolución española entona sin discrepancias y digno de la facultad de arquitectura yo soy pobre y me emborracho con cañita de La Habana La Habana sí mayo en agosto 68 documental basado en archivos de los recuerdos y recuerdos libremente asociados con fondo de Fidel Castro sobrevolando el helicóptero en las zonas rurales inundadas enganchan imágenes del conventillo a medio mundo anterior de victorio grapa con jerezán manos adolescentes armando cigarros con chalas y narco practicando el aplauso subterráneo usado por los vietcones vietnán risas abrazos amorosos en la puerta del vice forma multitudes de Paranilfo de la universidad esperando el discurso de Cheva lazos corridas asesinato del profesor Ardenio Ramírez imágenes del edificio atrapiado de la Facultad de Humanidades y Ciencias el seminario del antropólogo Darcy Ribeiro calles en la ciudad en invierno escuelas rurales misiones sociopedagógicas trabajos de extensión universitaria vagones de AFE llegando a pueblos rurales ruedas de estudiantes universitarios con peones que enseñan a escupir el primer sorbo del mate composiciones de René Pia Trafesa con el grupo Música Nueva Feria, Libros y Grabados creada por Nancy Barceló afiches de los grupos de tales independientes escritoras de la generación sesentista visita del presidente a escenao de la Uruguay represión en la Facultad de Arquitectura y la Universidad visita del gol coreografía de la señora Figueroa trae otro uno vanguardista portada de marcha el sol el popular auge de publicaciones autofisionadas y editoriales uruguayas un contingente de cañeros acompañando en las inmediaciones de palacio legislativo a jóvenes en Cali conservando alimentos y libros imágenes documentales del espejo del presidente colorado Oscar Tético asunción del vicepresidente boxeador Pacheco Aleco imágenes documentales de la represión del primero de mayo del 68 largas colas para comprar leche y carne represión censura medidas prontas de seguridad como en voz en obra invierno interminable el verano parece secuestrado gran parte de la sociedad inmersa en la pobreza la crisis económica y desocupación inunda la vida cotidiana el ojo de cámara recorre plazas de la catedral entre los plátanos se encuadra una foto de la entrada del seminario marcha donde se exhibe la ficha icónica de mayo del 68 Nacha Guevara junto al músico Ravero y el escritor Mario Benedetti con la inscripción prohibido prohibido anuncian el espectáculo Anastasía que tiene el nombre con el que se conocía la censura en mayo francés irrumpen movilizaciones sindicatos represión contra cursos bajo control en el instituto normal de Montevideo imaginen que un grupo de jóvenes estudiantes sentadas en ruedas en jardines del edificio de Termino Castro en la cámara captura el rostro adolescente de Elena Quinteros en la palabra cae negro que se sostiene durante la lectura de un fragmento de testigos controlidos Fernando García y su ojo de vidrio y agosto del 68 el sepilio liberarse por azar voy caminando junto a la poeta Idea Vilariño silencio acompasado por el sonido de los pasos cuadras y cuadras se cuadraban por los árboles limpios y la luz de pirámide en el atardecer la desmovilización en el cementerio del museo los obreros del transporte trasladan sin cobrar boleto a la multitud llegada desde los barrios luego sus alamentos hubo de los santos el hermiento fin del documental junto a los agradecimientos incluye el vinito de la marcha y ceremonia contra el genocidio negro en Sao Pablo 16 de marzo de 2018 y luego va pedido de justicia por Mariel Franco imágenes de los jóvenes nicaragüenses impuñando los caseros el rostro publicado por la revista Anfibia de la hija del genocidio de Chocolat renunciado a la prisión de su padre sigue con música de rada tótem y tambor tambor tambora de Jorginio Agudarte en este devenir acontece el marzo de la fe en Uruguay y continúa en las luchas de hoy en las luchas ah hoy salve no me ah 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 Ayer y hoy, enlazados, y ahora vamos a darle la palabra a otro de los compañeros de la mesa, Hola, yo tengo miedo de quedar como para el final y como acá todo parece tener un cierto porte académico, yo no lo tengo, me dieron meterme en el medio, meterme en el medio como de atribuidad. Porque en realidad, yo les voy a contar tres o cuatro cosas que tienen que ver con la edad que yo tenía en el 68. Cumplí 14 años en el 68 y ya militaba a nivel de los diseos. Eso ya de por sí, que una niña de 13 y 14 años haya sido militante de lo que fue la gran, digamos, movida inesperada de ese año, que fue la movida de ese año, a lo largo del año se ocuparon tres veces más de 23 diseos y se desocuparon, que se volvieron a ocupar, que se desocuparon, que se volvieron a ocupar, siempre por la misma reivindicación que era el precio del boleto. Y los militantes de secundaria, que fueron como la gran irrupción, la gran novedad de ese año 68, éramos centenares, yo no me atrevo a ponerle número porque en realidad no sé si alguna vez alguien le puso el número, pero en todo caso vivido desde adentro, creíamos ser casi todos. Seguramente no éramos casi todos, pero creíamos ser casi todos. El hecho de que en el año 68 fuese normal que una joven, adolescente, casi niña, yo en realidad, ingresé a la militancia gremial y política, por así llamarlo, con 12 años. Pensemos en, no sé, yo pienso en mi nieta hoy, creo que me da un infarto, con 12 años, pero eso ya es de por sí toda una definición de época. Pensar que a los 12 años de aquella época se veía con cierta normalidad que una niña militase y pensar lo que nos puede parecer hoy que una niña, es más, lo que se dice hoy, cuando los jóvenes y los jóvenes hacen determinadas cosas. Hace unos días pasó por una movida en Iaba, donde tuvieron una idea loca, que en general es propia de los jóvenes, tener ideas locas, y salieron, no sé, yo escuché tanto comentario que al final apagué la radio. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos de comparación que a mí me parece que ilustran lo que se llamó la cultura de época. Nosotros, los liceales de aquella época, que no teníamos idea de lo que estaba pasando en el país, que no sabíamos que había un mayo francés, que no teníamos idea de que había pensadores en algún lugar del mundo que estaban periodizando, sino que simplemente estábamos viviendo lo que la realidad uruguaya nos ponía delante, fuimos protagonistas de una época que no solo se caracterizó por esa irrupción de niños en la vida gremial y política, sino que se caracterizó por una reacción súper violenta de las autoridades. Yo tenía 13 y 14 años, salíamos a manifestar pidiendo la rebaja del boleto y del otro lado teníamos al ejército, porque el año 68 fue el año en que el gobierno decidió recurrir al ejército y eso tiene como una resonancia actual cuando se pretende recurrir al ejército para que resuelva determinadas cosas. Nosotros salíamos a pedir por la rebaja del boleto y se nos aparecía, no sé, un batallón, no tengo ni idea de exportaciones militares, un batallón, rodilla a tierra, apuntándonos con sus armas para pararlas en manifestación en relámpago. Ese fue, de alguna manera, el bautizo de una o más de una generación de jóvenes uruguayos a la vida política. Es decir, nosotros reclamábamos una cosa tan simple como el boleto y del otro lado nos mandaban al ejército. Cuando se preguntan, hasta el día de hoy, el porqué de la rebeldía y la insurgencia de toda una serie de generaciones, digo, hay que preguntarse qué universo puede tener un joven que se enfrenta a esa situación, sus primeros reclamos y del otro lado la respuesta del ejército. El primero de mayo del año 1900, yo cumplo años el 2 de mayo, por lo tanto, según de nada, acordarme para siempre los primeros de mayo, de todos los años que fueron tormentosos. El primero del año, el primero de mayo del año 68, se produjo una de las concentraciones más reprimidas en la historia del movimiento obrero. Acababa de llegar hace unos días una marcha de la UTA-A, desde las Tigas, habían hecho un campamento por la calle Agraciada, y en el medio del acto de la CNT, no existía el PIB, se largó la represión con caballos. Fue tal el nivel de la represión que al otro día, 2 de mayo, nos pasamos muchos yendo a los diferentes hospitales buscando compañeros vicianes, a ver si estaban heridos, dónde estaban, cómo estaban. Yo no sé si ustedes escucharon que la famosa huelga de la Sorbona en París empezó el 3 de mayo. Nosotros acá en Uruguay, el primero de mayo, ya estábamos recibiendo los tiros y la represión de lo que todavía era un gobierno democrático, pero ya tenía como única respuesta, ante una variedad de reclamos, la represión y el ejército. Esa es una de las características que yo les quería contar, es decir, la emergencia a la vida pública de niños casi adolescentes, casi niños. Lo otro que tuvo de característica eso fue que en realidad se dio una convivencia con los adultos que a nosotros, casi niños, nos dio un lugar como de existencia y de respeto. Esto es una sensación muy difícil de transmitir, pero estos días cuando yo veía cómo reaccionaba la sociedad ante lo que hicieron los estudiantes de Diagua, yo recordaba la diferencia que para nosotros, adolescentes, tuvo que los adultos de aquella época, los obreros, los dirigentes de los partidos de izquierda, nos recibiesen casi en situación de igualdad. O por lo menos eso era lo que ellos demostraban y eso era lo que nosotros nos creíamos. Nosotros creíamos que obreros y estudiantes, unidos y adelante, no solo era la consigna que dictábamos en las manifestaciones, sino que ese era el lugar que ellos nos daban en la vida de la sociedad. Lo que en realidad también hizo nuestro perfil identitario, porque fuimos jóvenes que desde muy chiquitos tuvimos un lugar en la sociedad, o por lo menos creímos que lo teníamos, nos trataron como que lo tuviéramos, nos respetaban como si nosotros ocupásemos un lugar importante y eso también formó parte del imaginario de esa generación revoltosa que después dio tanto que hablar en los años que siguieron. Además de la convivencia con los adultos, en el año 68 podemos hacer el repaso, pero en realidad el gobierno no solo le mandó a los militares a los estudiantes iniciales, sino que le mandó a los militares y militarizó, esa era la palabra que se usaba, a todos los gremios que entraron en conflicto. Eso militarizó a todos los empleados públicos, a los de UTE, a los bancarios, a la cooperativa pública que había de transporte que se llamaba ANDEP, a los bancos. Eso significaba que cuando los obreros o los trabajadores o los funcionarios públicos no se presentaban a trabajar, el ejército los iba a buscar a la casa, los llevaba a un cuartel, los obligaba a hacer entrenamiento militar y además estaban obligados a presentarse porque si no era considerado deserción militar. O sea que ustedes se imaginan el clima que se vivía. Pero además de esa convivencia, el 68 tenía otra cosa que también hizo a esa generación, que era una nueva libertad. No solo nos trataban como si fuéramos seres que teníamos importancia en la vida política del país, sino que nosotros adquiríamos los derechos que da ser seres que tienen importancia. Como por ejemplo ir a bailar. Yo formaba parte de la juventud comunista y los que no formaban parte de la juventud comunista nos acusaban de organizar actividades que se llamaban afiliate de baila. Mi casa era una casa comunista y nosotros teníamos un problema y era que mi papá me dejaba salir de pegatina de noche pero no me dejaba ir a bailar. Porque eso, eso también forma parte del patriarcado. Era un hombre muy avanzado pero consideraba que ir a bailar era una cosa que en realidad me ponía peligro. No así salir de pegatina con mis compañeros porque el entorno de estar con los compañeros era considerado como una cierta protección, una cierta seguridad. Los compañeros íbamos de pegatina, los compañeros acompañaban a las chiquitinas a su casa o sea, para cierto tipo de padres aquello daba ciertas garantías. Pero como mi madre tenía otro concepto de la igualdad, la ecuación se resolvió así. Si yo tenía derecho a salir de pegatina, tenía derecho a salir a bailar. Y si no tenía derecho a salir a bailar, entonces no podía salir de pegatina. Por lo cual, mi padre no tuvo más remedio que CEDER, que yo fuiste a bailar y en ese momento era uno de los perfiles definitorios del ser joven. Era la época del rock, era la época de los mitles, era la época de los... Yo formaba parte de la clase media trabajadora, pero clase media, en fin. Era la época de los drink, del náutico, los domingos, lo que ahora se llama matinee, los domingos de 7 a 11. Y era también la época que se organizaban bailes en los locales de la juventud comunista, un poco por toda la ciudad, incluidas las zonas que hoy llamaríamos asentamientos o barrios marginales. Y ahí también se planteaba otro problema muy característico de esa época. Es que si nosotros éramos compañeros en la lucha, también éramos compañeros para ir a bailar a París, a Arabia y a Villán, lo que creaba cierto problema para la clase media, porque en realidad la política era una forma, la actividad política, la actividad gremial, la militancia en los liceos, la militancia estudiantil, y era una forma de convivencia de clase que hasta ese momento no se había dado de esa manera y que seguramente después, muchos años después de ese momento, dejó de darse de esa manera. Los jóvenes de Positos íbamos a lo que hoy consideramos barrios marginales, a Casavalle, a bailar en los locales de nuestra organización política con total confianza. Lo que no quiere decir que no hubiese tiros, que no hubiese malandras, que sí, había tiros, malandras, que todas esas cosas pasaban, pero nosotros estábamos dentro como de un, yo creo que era una concepción más que una realidad, pero estábamos dentro de una concepción de un ámbito protegido, es decir, que no solo teníamos derecho a hacer actividad política, sino que además teníamos derecho a esas libertades que significaban bailar, los novios, la música. Mis hermanos, que eran lo que nosotros en esa época, los comunistas, llamábamos los ultras, o sea, todo lo que no fuera comunista eran los ultras, me acusaban de ir a bailar porque ellos en realidad se dedicaban a estudiar a Lenin, Mark, Trotsky, consideraban que un joven debía hacer eso, estudiar a los teóricos que eran la guía de la revolución. Yo hacía un poco de estudio y un poco de baile. Sí, vamos volviendo. Y la otra cosa que me parece que en realidad marcó a mi generación fue que en realidad nosotros dejamos de querer parecernos a nuestros padres, aún en el destino, y quisimos parecernos a nosotros mismos, a los jóvenes del mundo, y a una moda que se iba implantando y que hoy nos parece la cosa más normal del mundo. Pero en aquellos años tener un jean, un vaquero, era algo absolutamente extraordinario, al punto de que en realidad lo íbamos a comprar a unas casas de contrabando en la ciudad vieja, que era de lo más tenebroso ir, que las traían en los barrios de Davis, en Lee, bueno, había una discusión estética, a algunos les gustaba de Davis, a otros. y nuestros padres nos permitían con bastante reparo ir a la ciudad vieja, a esas casas por la muerte, donde los barcos que venían en el puerto cada tanto descargaban Davis y Lee, y nosotros nos comprábamos el famoso vaquero, que era poco menos que, no sé, no tengo, era como ir a estudiar a Harvard, no sé, eso hace a toda una definición la militancia tan joven, la identidad, la música, los bailes, la ropa. Yo no tenía edad para saber lo que estaba pasando en el mayo francés, pero sí teníamos edad para vivir eso, que yo creo que fue la gran revolución cultural que se dio no solo en el Uruguay, sino en el mundo entero, aun si los unos no sabíamos que los otros la estaban viviendo, y que seguramente permió la identidad de esta sociedad que nosotros vivimos hoy hasta el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Mayim, por sernos también ese relato tan íntimo que nos lleva al interno de los hogares de esa época y a los dos en los que funcionábamos. Muchas gracias, María. ¿Quién sigue? ¿Joaquín, Ernesto? ¿Joaquín? ¿Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Yo voy a hablar entonces de Córdobazo y de una figura muy importante en Córdoba y en el país en Argentina que es Agustín Tosco. Agustín Tosco es un héroe obrero, junto a que actualmente por ejemplo hay historietas sobre Martín Tosco que aprenden digamos los niños, ¿no es cierto? aparte bueno de escuelas Martín de escuelas Agustín Tosco avenidas, estatuas de barrios etcétera, ¿no? Es el héroe obrero, digamos. Y una de las preguntas que nos hacemos que se hacen a los niños digamos es este bueno si conocen algún héroe obrero ¿no? Y bueno ese modelo digamos sería Agustín Tosco que fue uno de los líderes del Córdobazo. Entonces voy a empezar situando un poquito el tema del Córdobazo y después voy a hablar más particularmente de Tosco. Lo que diría yo en relación al Córdobazo sería que digamos una de las influencias importantes del Córdobazo fue la reforma universitaria de Córdoba en 1918 ¿sí? Y voy a leer la Universidad Nacional de Córdoba se funda en 1613 era una universidad particularmente conservadora monástica donde los puestos eran heredados donde digamos había una influencia muy fuerte de todo un poder de cal y en 1918 aparece el manifiesto el Diminar que es como el preámbulo de de la Federación Universitaria de Córdoba que es la base de la reforma universitaria argentina que dice acabamos de romper la última cadena que nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica Córdoba se redime estamos viviendo una obra americana la juventud no pide está cansada ya de soportar a los tiranos dentro dentro del programa de lo que es digamos este manifiesto Eliminar aparece la idea de democratizar la universidad consagrar la autonomía universitaria y aparece las bases reformistas el co-gobierno por tercios de profesores graduados y estudiantes la participación estudiantil en el gobierno universitario la asistencia libre a las clases la docencia libre la libertad académica las cátedras paralelas la cátedra libre el derecho a optar entre las cátedras la periodicidad de las cátedras la designación por concurso la extensión universitaria las universidades populares la ayuda social a los estudiantes la orientación social de la universidad la gratuidad de la enseñanza que va digamos estar definida en 1949 por Perón es decir los líderes estudiantiles no piensan en categoría de estados naciones sino también que consideran o consideraron a las universidades como pilares de una nueva latinoamericanidad en 1919 se reconoce entonces la autonomía y después pasa un largo periodo donde los diversos gobiernos militares quitan el poder de la universidad en 1966 está la noche de los bastones largos donde se interviene la universidad y se anula la autonomía hasta que finalmente en 1983 digamos se declara la universidad autónoma y en 1994 se inscribe esta autonomía y la autarquía financiera en la constitución nacional ahora si tuviéramos que hacer una eso como influencia digamos importante dentro de Córdoba y otra influencia muy importante que determina digamos el nivel de las condiciones históricas es la importancia de la presencia de la clase obrera Córdoba Córdoba fue un polo industrial a punto que se fue llamada la Detroit Argentina una importante base metalúrgica especializada en fábricas automóviles automóviles la ICA Renault con 11.500 obreros y tres plantas de la FIA con otros 11.000 obreros más la EPEC que es los obreros que trabajan con la empresa de electricidad con 3.000 obreros había fábricas de vidrios fábricas de bulones talleres motores calzados en 1966 el 28 de junio surge la revolución argentina que es un golpe de estado de Onganía que es después perpetrado por Onganía y seguido después por Redstone y Lanuce que va a durar hasta 1973 se propone el objetivo de ser una dictadura permanente una doctrina establece una doctrina de seguridad nacional digamos y una idea de poder tener un gobierno o establecer un gobierno o una burocracia como un programa permanente digamos ¿no? al mismo tiempo en esos años aparece la teología de la liberación se divide la CGT hay un sindicalismo que responde digamos a las bases de la CGT azopado es decir la CGT de Buenos Aires que pacta con la dictadura de Onganía hay una CGT de Córdoba que se transforma en una CGT pluralista y combativa que se une al movimiento estudiantil y en 1966 mueve el estudiante obrero Santiago Pazbillon que es un símbolo de la lucha obrera estudiantil y esto genera una toma de conciencia importante con diversas manifestaciones huelgas huelgas tomas de universidad tomas de fábricas y todo un programa que va evolucionando a partir de 1966 de resistencia a la dictadura y a la represión y al aparato represivo de la dictadura y a la política socioeconómica de la dictadura como el hecho de que desencadena el cordobazo de 1969 29 y 30 de mayo de 1969 está la quinta del sábado de inglés el sábado de inglés era un derecho que tenían los obreros de trabajar 40 horas 44 horas semanales y el gobierno les impone trabajar 48 horas semanales después hay otras quitas que son las quitas sonales como se les llama es decir quitas en relación a los convenios nacionales de trabajo donde el empresariado puede sacar a los obreros en las provincias un porcentual de su salario el 27 de mayo de 1969 se hace un llamado se convoca a la huelga general por 37 horas adhiere la federación universitaria de Córdoba con sus 10.000 estudiantes se suma a las asociaciones clandestinas políticas porque los partidos políticos habían sido abolidos desde 1966 las organizaciones barriales los centros vecinales las comisiones coordinadoras de centros vecinales participan las mujeres los bancarios en el comercio de la administración pública en la industria de vidrio de calzado los estudiantes las manzaneras que eran las que coordinaban digamos las uniones de vecinos por manzanas y bueno en el momento en que se va desplegando hacia la plaza Beles Arfiel los contingentes obreros estudiantiles se desata una feroz represión con gases lacrimógenos piedras balas y muere Máximo Mena que es un obrero metalúrgico y ahí se produce digamos una verdadera revuelta popular la gente sale a la calle con piedras barricadas molotov con fogatas aproximadamente unos 50 60 100 mil personas salen a la calle a desalojar la policía queman todas las comisarías el círculo de suboficiales del ejército la citroven la aduana la agencia provincial de recaudación de impuestos el ministerio de obras públicas luego finalmente el ejército interviene el día siguiente el 30 de mayo de 1969 la población que abría sus casas digamos complica y demora la entrada del ejército a la ciudad el ejército establece un toque de queda la facultad de abrir fuego la provisión de salir de las casas el asanamiento de las sedes sindicales la detención de los líderes bajo la autoridad militar establece también pone que coloca flancos tiradores en las esquinas y en los edificios de la ciudad finalmente ocupan los barrios y se producen más de 30 de 300 perdón detenidos 104 inculpados sumariamente por los tribunales militares las dos CGT la CGT oficial y la CGT combativa emiten un comunicado que denuncia el poder criminal y represivo de las fuerzas del orden se establece el 210 de duelo y continúan los paros y bueno todo lo que va a ser digamos este ese periodo que va a desembocar finalmente en bueno en la guerra en una guerra civil y finalmente la dictadura este importante destacar también el hecho que el peronismo había sido desplazado y con los cristos políticamente es decir que las políticas eran a partir de 1955 esencialmente políticas antiobreras y esto había dado diversas jornadas populares el rosariazo jornadas en corriente jornadas en resistencia y diversos asesinatos de estudiantes como Cabral Bello Blanco Santillón este etc el programa digamos que establece TOSCO para tener la idea de que en realidad esto no es un surgimiento espontáneo sino que corresponde a un programa bueno remarca que en la reseña que él hace del Cordobazo el Cordobazo es una reacción contra los índices de analfabetismo contra la deserción escolar contra la usurpación del poder eran mareas humanas exigiendo la normalización institucional por un aumento del 40% del sueldo por los derechos humanos por el patrimonio nacional y la defensa de las fuerzas de trabajo por más empleo por el derecho de huelga por la universidad abierta a los hijos de obreros por la restitución de los derechos obreros por la tenencia de la tierra por una lucha contra la mortalidad infantil por el derecho de vivienda etcétera bueno no llegué no alcancé a hablar de Tosco pero si diría que hablaría de la influencia que tiene hijos de ingenieros en el pensamiento de Tosco y de la visión idealista que tiene en relación a nuestras vidas no es digna de ser vivida sino solamente cuando le ennoblece algún tipo de ideal la virtud es una originalidad la virtud es activa y la idea que el progreso ético es lento pero seguro la virtud arrastra y enseña y nos lleva hacia un ideal el pensamiento de Tosco del sentimiento de justicia respecto de la dignidad humana contra el terrorismo repudio del terrorismo y aplicación de la constitución los preceptos constitucionales es decir aquí hay una relación tal vez de que las armas de la crítica como decía el mazo francés son la crítica de las armas ¿sí? y otra pintada del mazo francés que sería la abolición de la alienación es decir en contra de los hipócritas y los mediocres elementos conciliatorios participacionistas contra la burocracia sindical contra la instrumentación institucional la institucionalización de la organización de la clase trabajadora por la defensa contra la defensa de los intereses preaccionarios patronales oligárquicos monopólicos contra la CGT servicial conciliadora contra el imperialismo mundial del dinero contra la intervención a los sindicatos combativos por la unión con los estudiantes con los obreros por una CGT de los argentinos plural eso es muy importante en Argentina donde está todo tan dividido tan este digamos de esa especie de brecha Tosco pensaba en la unión entre los diversos sectores cristianos del radicalismo del peronismo del comunismo en fin que sean compativos dentro de los sindicatos este bueno contra el Banco Mundial el FMI construir un país para los argentinos que se afirmen sus valores tradiciones populares independencia por la necesidad de organizarse por el destino de un pueblo resaltar el trabajo que es importante dominar el crédito interior el comercio exterior la reforma agraria los derechos de los jubilados la lucha en la calle tener convicciones un ideal de futuro y la inmensa fe de que nada puede detener el proceso liberador que requebraja al sistema del imperialismo y de la oligarquía ¿sí? tal vez un pequeño último detalle decir que cuando Tosco muere muere la clandestinidad ¿sí? porque después de que se interviene el sindicato muere la clandestinidad muere de una septicemia muere de una septicemia bacteriana no se puede atender en los hospitales y cuando lo internan de manera clandestina en un hospital de Buenos Aires muere se hace un entierro que estaba prohibido la asistencia estaba prohibida por las autoridades bueno se desata una brutal presión con flancos tiradores que estaban apostados encima de los panteones del cementerio ¿sí? bueno muchas gracias muchas gracias por traernos estas imágenes tan dramáticas pero tan ciertas también de lo que ha sido Córdoba la adopta tan querida y tan próxima muchas se están repitiendo hoy día en la junta de la política internacional de la presión etcétera lamentablemente ciertamente por eso también el título de esta convocatoria ¿no? ayer hoy como seguimos en estas luchas ¿no? cuantas de estas historias siguen siendo parte del presente y no solamente un pasado por eso también es importante pensar en este diálogo latinoamericanista que estamos teniendo en contrapunto con Europa que también está teniendo sus conflictos en estos momentos singulares y permanentes vamos a hablar ahora sí la palabra a nuestro querido compañero Joaquín Rodríguez de la voz bueno yo tenía 15 años en el mayo tengo un año más que eso y mucho menos que Raquel tenía 15 años cuando aparece toda esta situación que ocurre en el 68 pero previo a eso ya en el Suárez veníamos militando por el tema del boleto digamos como bien dice y recuerda Maricho lo que sí yo escribí una cosa media rara y bueno yo tiene un pelotazo porque yo respondo a esta generación yo me siento 68 y quiero hacer un debate no me interesa que nos digamos que macanús creamos dice así la rebelión de la generación 68 fue sin lugar a dudas una de las expresiones más radicales de la libertad tomando el concepto de libertad no en su sentido antológico sino más en su sentido práctico y fáctico es un acto más de 20 años se necesitaron para el armado de este movimiento instituyente a nivel mundial donde una generación se autoproclamó con voz y voto en la participación social y digo esto porque hay mucho de francés pero el francés es un marquetinero de sí mismo muy bueno vende muy bien sus cosas pero después en los hechos siguen siendo imperio es justo hoy lo sabemos fue muy elevado cuerpos asesinados torturados encarcelados exiliados la sangre derramada esta generación del 68 se autoconvocó en torno al desplazamiento de la generación de la segunda guerra mundial y la radicalización de sus prácticas se caracterizan por una suerte de rebelión ante la destrucción masiva y el apestamiento de las voces y cuerpos mutilados las acciones significaban un no va más a dejarse dominar por los intereses espurios de una gerontocracia que se caracterizó por su asesinato masivo de culturas etnias y cuerpos los jóvenes no tenían voz ni cuerpo estaban subsumidos en los discursos autocráticos de los adultos ese mundo aburrido y gris de explotación y de subalternidad constante un mundo dividido en niños y adultos amos y esclavos patrones y empleados y un largo etc con el 68 se institucionaliza un mundo diverso múltiple y creativo producto de la modernidad y de la acumulación capitalística este sector social adquiere a través de sus actos cuerpo sudor sangre lágrimas risa y felicidad ¿cuál era el imaginario de su contenido de prácticas y discursos? liberación sexual recambio recambio de los dispositivos sexuales el encuentro de oriente y occidente hombre nuevo integración social no a la discriminación étnica ni racial feminismo y cultura de género comunidad compartida el cuidado de sí denuncia de la explotación en todas sus formas libertad de expresión y derechos humanos contra todas las formas del autoritarismo pero no hay que olvidar que este movimiento instituyente se produce en medio de una guerra fría que atraviesa todas las prácticas y discursos el contenido político del movimiento es amivalente y caractericemos una serie de prácticas y discursos polisémicos uno y acá quiero debatir aquellos que defienden la república en sus formas más novedosas son los reformistas de siempre dos los que se aglutinan en torno al discurso del poder del partido de la URSS encuentran un momento interesante para ganar posiciones oportunistas siempre sumidos en esa extraordinaria negación de la historia y sumisión al partido tres los radicales los úlperas y en sus formas más o menos populistas caracterizados por el ejercicio justificado de la violencia armada como mecanismo de adquisición de poder de impacto sobre la política regional y esto dio a pie a todos los movimientos guerrilleros amparados en un imaginario cubano y vietnamita nos traíamos a Ho Chi Minh cuatro otros agrupamientos ya no sé cómo poner esto anarquistas experimentando formas comunitarias que desembocan en ciertas formas ideológicas del hipismo B movimientos feministas C movimientos de la diversidad sexual gay lesbian etc un largo etc D los movimientos de liberación racial en todas sus expresiones étnicas las artes en todas sus facilitaciones ejemplo la música como potenciadora de mensajes el rock and roll viva Led Zeppelin y Jimmy Enlix son los ultras del rock porque los Beatles son los chicos bien ojo adoro pero me quedo con Jimmy Page canción de protesta que escuchábamos religiosamente a todos nuestros cantatores populares pero en las noches escuchábamos a Hendrix o a The Doors Yaba 1968 El Yaba y acá quiero hacer un capítulo de El Yaba El Yaba fue porque fui perteneciente a Yaba y a una cosa especial El Yaba fue uno de los centros estudiantiles que llevó adelante estas expresiones del movimiento La primera reforma fue de la organización gremial impulsada por el legendario FER el Frente Estudiantil Revolucionario todo el poder a las asambleas de clase esa era la consigna esa era nuestra consigna se deponía a la estructura burocratizada de la UJC ergo ideas y a los partidos tradicionales esta reforma de los estatutos desplazó a los burócratas e impulsó un sesgo participativo del estudiantado el sistema se simplificó la asamblea general y la asamblea de clases esto permitió un diálogo más cercano fluido y acción directa de mayor embargadura la acción se tornó violenta el olor a nafta en los Jutsa de plataforma era insoportable que llevábamos los cócteles como podíamos aquí nos encontramos con un discurso de justificación de la violencia y esto es un ítem importante en nuestra generación de la violencia del sistema explotador amparado en el derecho y presencia militar a la violencia de conciencia de sí y para sí de los desposeídos contestábamos aquí nos encontramos con el ejercicio de una violencia que en aquel entonces la llamábamos emergente y productiva de las condiciones subjetivas de la revolución Lenin así era y nos sentíamos revolucionarios nos entregamos en cuerpo mente alma y corazón a esa gesta que sentíamos que era un nuevo amanecer y que podíamos cambiar el sistema y eliminar la explotación despiadada en ese momento que los estudiantes adquieren una voz y un cuerpo político lo que decía Marichu de los respetos de las otras generaciones aquí es cuando la velocidad del estudiantado supera ampliamente a los políticos recuerdo a Michelini quejándose porque habíamos quemado un ómnibus de pucha y se encuentran con un fenómeno nunca visto comienza la represión y con ello los primeros mártires estudiantiles la protesta se acrecienta y se desborda de cauce adquiere una composición rizomática fluida y de alta velocidad se ha transformado en una pequeña máquina de guerra que incluso supera a la diligencia de la feo el diaba se transforma en el centro de esta protesta rebelde y revoltosa que permanecerá unos cinco años sangre derramada mártires encierros y torturas esa fue la respuesta del gobierno del estado hasta desembocar en una dictadura cívico militar con la participación activa de dirigentes de los partidos tradicionales algunas reflexiones sobre este movimiento por supuesto con el diario del lunes lo primero es que muchas de las consignas de denuncia y reclamos de situaciones hoy son leyes aprobadas por la mayoría de los parlamentos democráticos republicanos y en ese sentido en nuestro país el FA frente a Antreo ha cumplido con alguna de ellas hoy los autoritarismos son mal vistos y ocupan un lugar denostado este es un aspecto de recuperación de las consignas del 68 sin embargo lo esencial de su mensaje fracasó ¿cuál es la esencia del mensaje del 68? pongo una frase dice así descentralización y diseminación del poder de democratización creciente en los agentes colectivos de las comunidades esto en buen romance es capitalización de la gente por ser gente y no ser considerada fuerza de trabajo como mercancía en suma es el ejercicio de la independencia y articulación de los colectivos y su empoderamiento en las organizaciones civiles sin embargo en el mismo germen de la izquierda se encuentra ese bichito de la búsqueda de la seguridad del aparato del Estado ya que los civiles son sospechosos de ser idiotas entonces el Estado en su forma burguesa o en la pastoral marxista se hace cargo de cuidar a los idiotas que son la mayoría del pueblo por lo tanto se acrecienta el poder de los aparatos en detrimento de la gente prefiero hablar de gente y no del pueblo ya que esta palabra está gastada por los populistas de izquierda o sea el concepto pueblo equivale a anomia el recurso de la generación 68 fue el ejercicio de la violencia ante la violencia del aparato del Estado y las corporaciones financieras ese recurso la violencia que se justificó de maneras diversas toda la literatura marxista y anarquista está allí para dar esa fundamentación resultó a la larga muy perniciosa para la generación creando un colectivo sufriente y lleno de pérdidas por eso la generación 68 es una rebelión es un pasaje a la acción y al acto que conlleva su destrucción y posterior victimización esa deuda que el mundo tiene con esta generación nunca va a ser saltada la violencia del 68 fue contestataria de la otra institucional sin embargo no quita que algunos elementos de la misma albergan en sí mismo el mismo tipo de comportamiento autoritario que también se denuncia ejemplos sobran en los populismos de la región tardamos unos cuantos años en darnos cuenta que éramos el reverso del espejo del amo aún hoy en el presente hay compañeros de aquella generación que están en el ojo del amo justificando su accionar en función de un gobierno que se tilda de izquierda progresista cayendo en el mecanismo de la búsqueda de capitales financieros para crear una posible sociedad de pleno empleo SIC bienestar educativo sanitario trabajo y techo este planteo señores este valle y ortoñas si llegamos al siglo 21 para repetir esta cantinera es porque estamos en el horno y estos actuales gobernantes hacen su negocio desde las tiendas del gobierno y sus franquicias por eso se encuentra todo el sistema de colusiones servicio tráfico de influencias y acomodos de puestos clientelismo de la clase empresarial con los aparatos políticos de turno etc la basura de siempre el real aprendizaje del 68 fue para las nuevas formas de control dominación y distribución del poder creando una mega burocracia teocrática cibernética financiera que reglamenta los sistemas del juego capitalístico donde todos quedan atrapados los herederos del 68 son dos uno aquellos que desde el poder recrearon nuevas formas de dominación las actuales y dos los que siguen en la resistencia desnochados cafeteros y la acción cyberpunk 50 años 50 son muchos años o ninguno si uno se fija en la literalidad del término que estamos recordando entonces una suerte de miren lo brillante que fuimos o como nos traicionaron o una memoria por los que no están y se involaron una mística del sacrificio una idealización extrema de nosotros mismos y nuestros héroes una idolatría y de quienes fuimos anónimos solo los mártires tienen nombre en esta historia fuimos absorbidos abducidos por el sistema ahora bien hay quienes aprovechan algunos de los ítems mencionados más arriba para refrendar su identidad y costear su factura de vida en lo personal ni lo uno ni lo otro a mí no me deben nada ni le debo nada a nadie ni le debo nada a alguien pero si quiero rescatar algo para nosotros una paireia un etros como espartacus nos revelamos eso si eso si es profundamente nuestro la denuncia y la crítica a toda la forma del autoritarismo y nuestro grito de libertad gracias Gracias. Gracias por la última intervención. Pero antes que nada, primero quería agradecer a las compañeras que organizaron este evento y agradecer sobre todo por haber invitado a la agrupación infantil 1958. No solo por la invitación, sino por entender que teníamos algo para decir y que además recato que siempre cuando surgen estas cosas van a buscar a los estudiantes porque saben que siempre tenemos algo para decir y eso es muy valorable. Bueno, conozco a dos de estas docentes personalmente y doy fe de eso, así que muchas gracias en un principio. Primero, para introducir, contar que hace un mes y medio desde la FEU organizábamos una charla, un evento que duró tres días, donde hablábamos un poco sobre los 100 años del manifiesto eliminar de Córdoba y los 60 años de la ley orgánica. ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué recordar estos hechos que parecen tan alejados y sobre todo para el movimiento estudiantil de ahora, que no lo vivimos, parecen alejados? Porque recordar el pasado nos permite no volver a cometer los errores en el presente. Parece una frase muy trillada, pero que no por eso deja de ser cierta. Por eso celebro esta instancia y pongo a disposición a la brigada estudiantil para otras instancias venideras, porque entiendo que es importante dar estas discusiones. Con respecto al mayo 68, creo que nosotros los jóvenes tenemos dos opciones. La primera es recordar y aceptar las derrotas e irnos a nuestras casas recordando que hubo jóvenes que una vez dejaron su vida por un sueño, por otra sociedad. O la segunda, entender estos hechos y estas derrotas como cajas de herramientas que posibiliten formarnos y posibiliten la transformación de nuestra sociedad por un mundo más justo. Es importante dar estas discusiones porque nos obligan en contra de lo común. Enfrentar a nuestra sociedad que se ve presionada constantemente y obligada a olvidar el pasado, a dejarlo atrás. Por esto, pero esto no se da de manera casual, sino porque hay un poder dominante que sabe lo que significa recordar. Porque tiene memoria y sabe lo que significa volver a hablar de Rusia, hablar de Vietnam, hablar de Cuba, o cualquier proceso de emancipación en cualquier parte del mundo. Hablar del 68 en un sentido de relato histórico, para mí que no lo viví, no supone ningún desafío, por eso el desafío que quiero plantear es hacer un análisis de eso para luego, a través de la caja de herramientas que nos dan los hechos que sucedieron en el siglo XX, poder plantear desafíos en el presente. Hablar del 68, tanto del proceso de Francia como los distintos procesos que se dieron en Latinoamérica, nos trae a hablar de una palabra que para muchos es una mala palabra, que es hablar de la revolución. Para mí, que soy marxista y que me considero también leninista, hablar de la revolución es algo que es siempre atractivo y por eso también este evento era como un poco atractivo, pero también un desafío, porque implica dejar expuesto por qué de los planteos que voy a realizar. Y hablar de la revolución implica hablar de Marx y de su tesis 11, donde plantea que lo fundamental, que los filósofos se han encargado de analizar el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Implica traer el cuco que tiene el poder hegemónico, donde muchas veces quizás algunos, como nos cuentan los cuentos de terror cuando somos niños, quizás a los poderosos, a los que viven en sus mansiones, les cuentan aquello que fue la revolución de octubre, el mayo del 68, el manifiesto criminal de Córdoba, lo que fue esa amenaza al poder hegemónico del mundo. Hablar de la revolución implica, por supuesto, hablar de la revolución del 17 y hablar de él, esa persona que llevó adelante los teóricos de Carlos Marx. Y hablar del 68, como hablar de los distintos momentos que sucedieron en el siglo XX, es hablar de momentos. Yo voy a introducir el concepto de, creo, una de las mentes más brillantes de Latinoamérica, que es Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, donde plantea el concepto del momento jacobino o momento ateninguí. Él plantea que estos momentos, como fue en Francia, como fue en México, como fue en Uruguay, se dan en circunstancias donde hay una abogición social, una crisis que plantea que lo que está instituido en ese momento ya no da más, que hay que lograr transformar lo que está instituido. Y en base a eso plantea un desafío a todas las autoridades. Se desafía al gobierno, se desafía a los docentes, se desafía a cualquier autoridad que intente someter a aquellos que entienden que no da más producto de que ven perjudicados sus derechos y que ven que cada día ven un momento más donde las miserias y la desigualdad social se esparcen en el mundo. Hablar del momento jacobino es un poco plantear que estos momentos pueden ser originados por recortes salariales, desempleo, crisis políticas. La sociedad llega a un momento donde se desborda, donde ya no entienden que el sistema no da para más y donde los movimientos sociales, las organizaciones, deciden salir en busca de una respuesta. Acá me voy a permitir hacer una provocación, porque, como planteé, estos momentos se dan en momentos de crisis, donde la pobreza es extrema, donde cada vez hay mayor desigualdad. Pero no hay que creerles a aquellos que plantean el tema de que cuanto peor mejor, los que plantean de votar a este y votar a este es lo mismo. Gane quien gane, pierde el pueblo. No, no hay que creerles. Cuanto mejores sean las condiciones materiales, mejores van a ser las condiciones para organizarse. Eso hay que entender. Pero también van a ser más difíciles. ¿Por qué? Porque va a suponer ganar la cabeza de aquellos que en esos momentos donde hay un bienestar social se olvidan de que lo importante no es estar bien uno, sino que hay que generar un bienestar para toda la sociedad. Volviendo al tema, los momentos jacobinos o deliristas se producen en condiciones, cada una va a ser excepcional y única. No hay un manual, no existe receta y no se puede predecir. El mismo Lenin, en enero del 2017, pensó que se iba a morir sin ver ninguna revolución. Dos meses después, estalla la guerra en Rusia y en octubre, noviembre, para ser más precisos, el partido de Lenin asciende al poder. Por lo tanto, el carácter predictorio de esto no es muy exacto. Y no hay manuales para él. Lo fundamental es la organización, porque llegado el momento, ese orden social va a hacer que las organizaciones lleven ese momento hacia un lado o hacia el otro. Puede ser hacia una liberación o puede ser todo lo contrario a más sometimiento o hacia perder esa oportunidad, esa puerta que se abre en algunos momentos históricos. No nos olvidemos que cuanto mayor capacidad de organización, mayor también va a ser la resistencia del poder hegemónico. Y cuando hablo de resistencia, hablo de todos los medios con los que cuenta el Estado capitalista represor para callar a los revoltosos, ya sean los medios de comunicación desinformando, los militares en la calle deprimiendo, secuestrando, torturando y mandando. Y quiero hablar ahora también de otra cosa que justo Juanquín ha hablado, y es el tema del fracaso. ¿Por qué no sirve hablar de hechos que fracasaron y que probablemente algunos pensarán que no hay que aprender de ellos, que son arcaicos, que no sirven? Teniendo en cuenta la fuerza que tiene el monstruo al que nos enfrentamos y que necesitamos para transformar la sociedad, se podría realizar a simple vista que toda la revolución está potencialmente condenada al fracaso. ¿Por qué hablamos y recordamos hechos que han fracasado? El problema no es fracasar. El problema es creer que ese fracaso es el fin, que ya no nos queda nada más por hacer. Como dije antes, las revoluciones siempre van a existir y va a depender de las organizaciones que estén en ese tiempo y espacio, va a depender del destino de esa revolución. Pero, ¿para qué sirve fracasar? Sirve porque han generado herramientas para superar los horrores. Sirve porque han sido el bastión para la constitución de derechos. Sirve porque si bien hay una potencialidad de fracasar, también hay una posibilidad de vencer, aunque esta sea menor. Por lo tanto, no debemos dejarnos llevar por aquellos que dicen que toda esperanza está muerta, aquellos a los que la caída del muro de Berlín los golpeó, porque muchos sintieron que estaban haciendo la revolución y el golpe fue muy duro. Nosotros los jóvenes somos una generación que no tiene ninguna responsabilidad sobre estos hechos. Nosotros no fuimos parte, no tuvimos, por lo tanto no nos corresponden las frustraciones. Nos corresponde aprender y comenzar a crear, a ver la posibilidad de organizarnos para así tener más posibilidades de no fracasar. No nos olvidemos que el mundo ha vivido muchos años, por lo tanto, cuando un joven viejo, como lo denominaba gente, nos diga que la militancia no sirve, que no hay que discutir sobre política, de que ellos fueron jóvenes y ya lo vivieron, a eso hay que decirles que no. Estamos en un seminario donde uno de los puntos en común que unen a los procesos se dieron en el mundo con la participación de los jóvenes. Los jóvenes estudiantes fueron los que llevaron la bancuardia de estos procesos. La juventud organizada en pie de guerra disfruta a todo, por lo tanto, no nos pueden convencer de que nos sirve creer en que otro sistema es posible. Recordar esto y tener en cuenta esto, significa que el amor de liberarse de Susana Pintos, de Hugo de los Santos, los que dejaron la vida por una sociedad diferente, no es en vano. Significa levantar las consignas de los dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan, y de ser analistas, intentar hacerlo imposible. Y ahora me quiero detener en qué nos corresponde a la federación, qué fue la federación de estudiantes de ayer y cuáles son las tareas de la federación de hoy. Perdonen que vaya muy rápido, pero me plantearon 10 minutos y traté de resumir lo más posible la intervención y además iba a introducir otros conceptos que los tuve que dejar afuera. Pero bueno. La feo de ayer. Sabemos que la feo tiene un rol histórico, en levantar las consignas, en ser una organización en pie para dar la cara, en enfrentar la dictadura y la clandestinidad, en perder compañeros y compañías en el camino, en tener que volver a levantarse, resistir los gobiernos neoliberales y crecer nuevamente hasta el día de hoy. No nos olvidemos que, y vuelvo a ese concepto del momento jacobino, el momento jacobino es cuando la política se desviste, cuando los poderes se encuentran cara a cara, cuando lo invisible se hace invisible y cuando la contradicción principal sale a flote. Marx va a hablar de burguesía versus proletariado. Creo que en América Latina y sobre todo en Uruguay podríamos hablar de que la contradicción principal sigue siendo oligarquía versus pueblo. Autoconvocados versus aquellos que entendemos que los recursos deben ser de todos y que la tierra tiene que ser para el que la trabaja. ¿Cuál es nuestra tarea hoy en día? Yo creo que nuestra tarea no es diferente, sino es el momento y las condiciones materiales. Hoy nos toca salir a ganar de la cabeza a la gente, a convencer a los que no ven la política como una herramienta de transformación, como la única posibilidad de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Nuestros compañeros en el pasado tuvieron que soportar la tortura, la muerte, los palos y el miedo. Hoy nos toca recordarlos y hacer que estén en cada día de nuestras vidas. Recordarlos es lo que nos va a ayudar para continuar. Cuando los frustramos y queremos deslargarlo todo, son ellos y nuestros compañeros y compañeras los que nos impulsan a continuar. Hoy nos toca hacer nuestra historia. Eso significa que el miedo tiene que cambiar de bando. Deben ser los poderosos los que tienen que temer. Significa que esta es nuestra hora y que solo depende de nosotros hacer algo diferente. Tener la imaginación para que el pueblo pueda conquistar por fin el poder y derrotar todas las resistencias. Y en este sentido voy a finalizar con una frase de Antonio Gramsci que creo que lo resume todo y dice así. Intrúyanse porque necesitaremos de toda nuestra diligencia. Conmuevanse porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organícense porque necesitaremos de toda nuestra fuerza. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos